Saludos, hoy estamos compartiendo, celebrando el inicio de esta época navideña en el Castillo de la Abadí, Palaceta de los Morós, una actividad, una estructura centenaria, dedicando una actividad a unas personas sumamente especiales, nuestros maestros y asistentes de maestros de educación especial, en los cuales son los que llevan la formación de estos jóvenes y niños especiales en su crecimiento educativo. Así que mi gratitud a cada uno de los maestros asistentes y esperamos que ahora, en esta época navideña, tengan felices fiestas que compartan junto a sus seres queridos en Unión Familiar. Que Dios me los bendiga a todos.